En el video de hoy te voy a mostrar a como poder cambiarle el case y poder personalizarlo con la skin que mas quieras a un bajo precio y paso a paso para que lo puedas hacer en tu casa Primero destornillamos, sacamos la tapa trasera y desconectamos el flex, retiramos la bateria junto a su soporte Desconectamos el flex de la placa, ahora retiramos el panel táctil y los botones de acción y direccional Y listo, ahora repetimos el proceso pero a la inversa Y nos aseguramos que todo este en su lugar Y listo, asi es como quedaria nuestro mando Si quieres puedes dejar ciertos botones del mando original para poder darle un mejor estilo en base a tus gustos o usar en si todos los botones que vienen junto con el case Y recuerda que hay distintos modelos y variedades para que tu puedas escoger Recuerda que tienen también bajo costo y recuerda también que los vas a encontrar en Rackstore Perú ¡Gracias!